Trabajando hasta el cierre, depende del día también la gente que haya, hasta las doce y media, doce, una, depende del día. Luego yo a casa me ducho, porque yo siempre me ducho, nada más que me ducho y cuando me duermo es una manía de dormir. Y me duermo sobre las dos, me vuelvo a despertar de cinco a las nueve y así todos los días. Que mucho decir cuando duermo, porque de dos a nueve duermo a mis siete ahorita, así que me a gusto, me levanto fresco. Y bien, y mucho diré, ¿de qué te sirve? ¿de qué te sirve estar trabajando en tantas horas? No sé qué, no sé cuántas. Mira, el otro día, por ejemplo, mi hermana pequeña, de trece años, me dice, así, bueno, boate, te le voy contando a todo el mundo que tienes dos trabajos, porque estoy muy orgullosa de ti y la gente flipa, no sé qué. Y yo, joder, me la como. Y luego también mi madre, el otro día fue su cumpleaños, y le regalé hacerse las uñas, que nunca se las había hecho y se había gracia ilusión. Fui a acompañarla a hacerse, se las pagué. Y en el centro comercial iba a todo el mundo enseñándole las uñas que le había regalado. Yo, mira a mi hijo las uñas que me ha regalado, no sé qué. Y como yo siempre voy, pues con tirante y eso, a primera vista parece que, con mis tatuajes y eso, que robo, que no sé qué, que mierda. Y empieza mi madre a decir, que aunque tú lo veas así, es muy trabajador, estoy muy orgulloso de él, él tiene dos trabajos, no sé qué, mi madre así, por todo el centro comercial. Y bueno, que con eso merece la pena, ayudar a tu familia, saber que lo estás haciendo bien, merece toda la pena. Así que muchas gracias por el apoyo, y un abrazo muy fuerte, a toda la gente con el apoyo, y a los malos familiares, pues, hay que pasar. Vaya locura. No tiene vida. Literalmente, no tiene vida. Literalmente, no tiene vida. Literalmente, no tiene vida. Calo. Literalmente, no tiene vida. hor非. Tempera. Tempera. Balen. Gradacun. klass cara. Vaya locura. Número. ซ Vale, son las 10. Buenas, Bea, ¿qué tal como estás? Para que te hagas la idea, hoy ha empezado el día con 40.000. He empezado el día con 40.000. Ah, le he cambiado la ropita, ¿qué te parece? Le he puesto el exoesqueleto para no tener que ir en 80 viajes. Está guapo. El... El este del curro. Comparto. Yo contigo comparto todo. No te preocupes. 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 una ducha, ducheadita. Yo no voy a oler a estiércol. ¿Qué coño? Buen día. Buen día. Bueno, buenas noches, pero... Bueno, sí, pero... Bueno, ya me entiendes. Sí, sí, sí. Dime. ¿Me puedes dar cuatro hamburguesas, por favor? Voy. ¿Cuántos serían? ¿Hamburguesas? Ah, perdón. 920 serían. Ah, hostia, no me había dado cuenta ni yo. Ya la he acostumbrado, se me había nublado hasta la vista, ¿sabes? Serían 920, si no me equivoco. Pero por ahí va. Sí, 920. ¿Lo cobro? No, tranquilo. Vale. Ahí la tienes. Bueno. ¿Qué pasa? Vale, vale. A ver ahora, si me aparece. Ahí está. Vale, perfecto. Aquí lo tienes. Ahí está. Gracias. Nada a ti. Nos vemos. Venga. Venga, buena noche. Se la ha pegado. Que flipas, tío. Al venir. Yo ya me duché y voy. Es que yo soy un radiador. Si me ducho por la noche, a la mínima que ve al dormir. Hago un poquito de calor, sudo. Entonces no me serviría de nada. ¿En serio? Sí, sí. Yo soy para dormir conmigo en invierno. No, en verano es una tortura. Tengo sed, tengo sed. Tengo mucha, mucha sed ¿Tú crees que me da tiempo? Pero eso Te tengo que pasar esto Porque no se te pasa esto Ahora sí No se te pasa esto Hostia Pues se me fue la conexión Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues se conoce que sí que me da tiempo Ir a por agua Se me ha caído la conexión por lo que sé Pues se me ha caído la conexión por lo que sé Pues se me ha caído la conexión por lo que sé